Hoy daremos lectura de Gabriel García Márquez a tres cuentos o crónicas escritas en El Espectador. La primera de título, Jesucito. La segunda, El Muerto Alegre. Y quiero hacer hincapié en la tercera historia, porque todos aquellos que siguen la obra de Gabriel García Márquez habrán leído relato de un náufrago, que ya lo hemos puesto aquí en este canal de YouTube. Pues bien, el tercero no es ni más ni menos que una aclaración sobre la familia del náufrago. Y ya sin más, vamos a dar comienzo. Espero que sea de tu agrado. Jesucito Por Gabriel García Márquez La idolatría ha adquirido en la sierpe un extraordinario prestigio desde la remota fecha en que una mujer creyó descubrir poderes sobrenaturales en una tabla de cedro. La mujer transportaba una caja de jabón. Cuando una de las tablas se desprendió y fueron inútiles todos los esfuerzos para reponerla en su sitio. Los clavos se doblaron aún en los lugares menos fuertes de la madera. Por último, la mujer observó detenidamente el listón y descubrió en sus rugosidades, según dijo, La imagen de la Virgen. La consagración fue instantánea y la canonización directa, sin metáforas ni circunloquios. Santa tabla, un listón de cedro que hace milagros y que es paseado en rogativas cuando el infierno amenaza las cosechas. El hallazgo dio origen a un extravagante y numeroso santoral, integrado por pezuñas y cuernos de vaca, adoradas por quienes aspiran a desterrar la peste de sus animales. Calabozos especialistas en asegurar a los caminantes contra los peligros de las fieras. Pedazos de metal o utensilios domésticos que proporcionan a las doncellas novios sobre medidas. Y entre tantos, San Rignón, canonizado por un matarife que creyó descubrir en un riñón de res un asombroso parecido con el rostro de Jesús coronado de espinas y a cual se encomiendan quienes sufren afecciones de los órganos internos. Jesúsito, elemento indispensable en las fiestas que todos los años se celebran en los villorrios cercanos a la sierpe, es un altarcillo que se instala en un rincón de la plaza. Hombres y mujeres concurren a ese lugar para depositar limonas y solicitar milagros. Es un nicho fabricado con hojas de palmas reales en cuyo centro, sobre una cajita forrada en papel de colores brillantes, está el ídolo más popular y el que mejor clientela tiene en la región. Un hombrecillo negro, tallado en un trozo de madera de dos pulgadas de altura y montado sobre un anillo de oro. Tiene un nombre sencillo y familiar, Jesúsito. Y es invocado por los habitantes de la sierpe en cualquier emergencia, bajo el grave compromiso de depositar a sus pies un objeto de oro conmemorativo del milagro. De allí que en el altar de Jesúsito hay hoy un montón de figuras doradas que valen una fortuna. Ojos de oro, donados por uno de que fue ciego y recobró la vista. Piernas de oro, de uno que fue paralítico y volvió a caminar. Tigres de oro, depositados por viajeros que se libraron de los peligros de las fieras e innumerables niños de oro, de distintos tamaños y formas varias, porque a la imagen del hombrecillo negro montado en un anillo se encomiendan de preferencia las parturientas de la sierpe. Jesúsito es un santo antiguo, sin origen conocido. Se ha transmitido de generación en generación y ha sido a lo largo de muchos años el medio de subsistencia de quienes han sido sus diferentes propietarios. Jesúsito está sometido a la ley de la oferta y la demanda. Es un codiciado objeto, susceptible de apropiación mediante transacciones honradas, que responde en forma adecuada a los sacrificios de sus compradores. Por tradición, el propietario de Jesúsito es también propietario de las limonnas y exfotos de oro, pero no de los animales con que se obsequia al ídolo para enriquecer su patrimonio particular. La última vez que Jesúsito fue vendido hace tres años, lo adquirió un ganadero de excelente visión comercial que resolvió cambiar de negocios, remató sus reses y sus tierras y se echó a vagar por los villorrios llevando de fiesta en fiesta su próspera tienda de milagros. Pero una noche robaron a Jesúsito. Hace ocho años se robaron a Jesúsito. Era la primera vez que eso ocurría y seguramente será la última, porque al autor de semejante acción lo conoce y lo compadece todo aquel que desde entonces ha estado más allá de los pantanos de la Guaripa. La cosa ocurrió el 20 de enero de 1946 en La Ventura, cuando se festejaba la noche de El Dulce Nombre. En las horas de la madrugada, cuando el entusiasmo empezaba a decaer, un jinete desbocado irrumpió en la plaza del villorrio e hizo saltar la mesa con la banda de músicos entre un estrépito de cacharros y ruletas esparcidos y bailarines revolcados. Fue una tempestad de un minuto, pero cuando cesó, Jesúsito había desaparecido de su altar. En vano lo buscaron entre los objetos arrastrados, entre los alimentos vertidos. En vano desarmaron el nicho y sacudieron trapos y requisaron minuciosamente a los perplejos habitantes de La Ventura. Jesúsito había desaparecido y eso era no sólo un motivo de inquietud general, sino una sintonía de que el ídolo no estaba conforme con las rogativas del Dulce Nombre. Tres días después un hombre, a caballo, con las manos monstruosamente hinchadas, atravesó la larga y única calle de La Ventura. Descabalgó frente al puesto de policía y depósito en manos del inspector el minúsculo hombrecillo montado en un anillo de oro. No tuvo fuerzas para subir de nuevo al caballo ni valor para desafiar la furia del grupo que se agulpó a la puerta. Lo único que necesitaba y pedía a gritos era un platero que fabricara de urgencia un par de manecitas de oro. En una ocasión anterior, Jesucristo estuvo extraviado durante un año. Para localizarlo, estuvieron en actividad durante 365 días con sus noches todos los habitantes de la región. Las circunstancias en que desapareció esa vez fueron semejantes a las que circundaron su extravío la noche del Dulce Nombre en La Ventura. Un conocido buscaplecho de la región, sin mediar motivo alguno, se apoderó intempestivamente del ídolo y lo arrojó a una huerta vecina. Sin permitir que la perplejidad o el desconcierto les ganara un tramo, los devotos se empeñaron inmediatamente en la limpieza de la huerta, centímetro a centímetro. Doce horas después, no había una brisna de hierba, pero Jesucristo continuaba extraviado. Entonces empezaron a raspar la tierra y rasparon inútilmente durante esa semana y la siguiente. Por último, después de quince días de búsqueda, se dispuso que la colaboración en aquella empresa constituyera una penitencia y que el hallazgo de Jesucristo determinara indulgencia. La huerta se convirtió desde entonces en un lugar de romería y más tarde en un mercado público. Se instalaron ventorrillos en torno de ella y hombres y mujeres de los más remotos lugares de la sierpe vinieron a raspar la tierra, a cavar, a revolver el suelo numerosas veces revuelto para localizar a Jesucristo. Dicen, quienes lo saben de primera mano, que el Jesucristo extraviado siguió haciendo milagros, menos el de aparecer. Fue un mal año para la sierpe. Las cosechas disminuyeron, decayó la calidad del grano y las ganancias fueron insuficientes para atender las necesidades de la región, que nunca como en ese año fueron tantas. Hay un anecdotario, rico y muy pintoresco, de ese mal año en que se extravió Jesucristo. En alguna casa de la sierpe apareció un Jesucristo falsificado, tallado por un gracioso antioqueño que desafió en esa forma la indignación popular y estuvo a punto de salir mal librado de su aventura. Ese episodio dio principio a una serie de falsificaciones, a una producción en gran escala de jesucitos apócrifos, que aparecían en cualquier parte y llegaron a confundir los ánimos, hasta el extremo de que en determinado momento se preguntaron si entre aquella considerable cantidad de ídolos falsos no estaría el auténtico. El instinto que tienen los habitantes de la sierpe para distinguir lo artificial de lo legítimo fue, al principio, el único recurso de que pudo valerse el propietario de Jesucristo para identificar su imagen. La gente examinaba la estatuilla y decía simplemente Este no es. Y el propietario la rechazaba porque aunque hubiera sido aquel jesucito legítimo, de nada le habrían servido si sus devotos aseguraban que era uno de los falsos. Pero hubo un momento en que se originaron controversias en torno de la identidad de los ídolos. Ocho meses después del extraviado, el prestigio de jesucito empezó a ponerse en tela de juicio. La fe de sus devotos tambaleó y el montón de ídolos se discutida reputación fue incinerado porque alguien aseguró que el jesucito legítimo era invulnerable al fuego. Resuelto el problema de los numerosos jesucitos falsos, la imaginación de los fanáticos concibió nuevos recursos para localizar al ídolo, santa tabla, san riñón, toda la complicada galería de cuernos, pezuñas, argollas y utensilios de cocina que constituye el próspero santoral de la sierve fue traída a la huerta en rogativa para que reforzara en apretada solidaridad sindical la agotadora búsqueda de jesucito. Pero también ese recurso fue inútil. exactamente cuando había transcurrido un año desde la noche de la pérdida algún experto en las exigencias y resabios de jesucito concibió un recurso providencial. Dijo que lo que jesucito deseaba era una gran fiesta de toros. Los ganaderos de la región contribuyeron con dinero con reses bravas y con cinco días de vacaciones remuneradas. La fiesta fue la más concurrida intensa e bulliciosa de cuantas se recuerdan en la sierpe pero transcurrieron sus cinco días sin que apareciera jesucito. Una mañana después de la última noche cuando los peones regresaban a sus labores y los fanáticos de la región inventaban nuevos recursos y extravagantes penitencias para que apareciera jesucito una mujer que pasó a seis leguas de la huerta encontró un hombrecillo negro tirado en medio del camino. En el patio de la casa más próxima se enciendió una aguera y ella fue arrojada la figura. Cuando el fuego se extinguió el ídolo estaba allí perfecto en su integridad de jesucito auténtico. Aquel fue el comienzo de las riquezas particulares de jesucito. El propietario de la huerta le trasladó sus derechos a condición de que el terreno fuera considerado como un patrimonio particular de la imagen y no de su propietario. Desde entonces jesucito recibe de sus devotos cabezas de ganado y tierras con buen pasto y agua corriente. desde luego que el administrador de esos bienes es el propietario del ídolo. Pero en la actualidad no se le puede señalar irregularidades en el manejo de la hacienda. En esta forma jesucito es dueño de una huerta de dos casas y de un potrero bien cuidado en el que pasen vacas, bueyes, caballos y mulos distinguidos por su hierro particular. Algo semejante a lo que ocurre con Cristo de la villa de San Benito contra quien se instruyó hace algunos años un sumario por aviqueato porque unas reces ajenas aparecieron marcadas con su hierro. Fin El muerto alegre por Gabriel García Márquez El ataúd llega antes del amanecer. Entonces se transforma el ambiente porque algo parece indicar a la gente de la Sierpe que lo que proporciona a la muerte una dimensión de pavor no es propiamente el cadáver sino la caja mortuoria que el carpintero de la Guaripa fabrica a la carrera con tablas mal claveteadas y sin cepillar cada vez que de los pantanos surge un hombre con una soga cortada a la medida del muerto. A cualquier hora del día o de la noche en que un mensajero de la Sierpe toque a las puertas del carpintero de la Guaripa el hombre se levanta dispuesto a trabajar pues sabe muy bien por muy dirigente que sea el mensajero quien está necesitando el ataúd tiene por lo menos seis horas de estar tirado en un rincón pudriéndose entre los cerdos y las gallinas no siempre no siempre ha sido el hombre que viene por el ataúd lo suficientemente veloz como para no cruzarse en el camino con otros mensajeros que viajan a la Guaripa en busca de más ataúdes el aguardiente que se consume en la Sierpe produce una embriaguez de mala índole cuyas consecuencias no son en todos los casos el convencional dolor de cabeza y el malestar del día siguiente la intoxicación y la reyerta pueden poner también sus velas en el entierro sin la tardanza del ataúd prolonga los festejos hasta las horas de la mañana solo una vez colocado el muerto dentro de la caja la gente recoge sus mesas de juego y sus ventorrillos y regresa sus casas para volver a la de los dolientes nueve noches después a repetir la fiesta por tradición los muertos de la Sierpe son enterrados en la Guaripa no es preciso llenar los formulimos del registro civil ni solicitar permiso para ocupar el cementerio allí están apiñados e indiscriminados bajo un montón de cruces hombres, mujeres niños anónimos víctimas de la malaria o la disentería o los cuerpos hinchados y deformes de uno por cada diez mordidos de serpiente solo los cadáveres de los ahogados o los muertos a machetazos no reposan en el húmedo y estrecho cementerio de la Guaripa a los primeros se le deja insepultos para sola de gallinazos porque la del ahogado es muerte impura en el extraño código moral de la Sierpe a los segundo le sepulta quien los encuentre en el camino después de cavar un hueco donde pueda reposar el cuerpo sentado el cadáver es acompañado hasta la Guaripa por hombres y mujeres voluntarios que lo hacen por afecto al muerto por consideración a sus dolientes o simplemente por seguir adelante con la fiesta el ataúd es amarrado a cuatro palos y transportado en hombros a través de los pantanos por los senderos menos profundos de manera que el agua no se le vaya a los conductores más arriba de la cintura al cuerpo lo sigue un cortejo de hombres cargados con calabozos de aguardiente y de mujeres con niños y animales que aprovechan la compañía para hacer cómprase la Guaripa pero el viaje dura el doble que uno normal pues es viaje con prolongadas estaciones en el que vuelve a ser el muerto la cosa menos importante donde encuentra una casa la comitiva fúnebre se detiene a conversar a beber café y aguardiente si a más sed hay hambre los propietarios de la casa improvisan un almuerzo con el sacrificio de un cerdo o varias gallinas como contribución al duelo pero el motivo del viaje no penetra la casa el muerto es abandonado en un lugar distante de la vereda desde donde no llegue el acre testimonio de que tiene más de 24 horas del lugar menos distante desde la sierpe a las primeras casas de la guaripa los dolientes más surgidos no transportan un muerto en un día la carga es demasiado incómoda de llevar a través del pantano y esas circunstancias se recargan la parsimonia y la indiferencia de quienes convierten el viaje en una bulliciosa y pintoresca travesía generalmente un cadáver que abandona su casa acompañado por media docena de personas llega a la guaripa seguido por un grupo de más de 20 pues a lo largo del camino se incorpora a la comitiva todo aquel que tiene un viaje aplazado por falta de buena compañía o una juerga aplazada por falta de oportunidad durante un día y media noche cuando menos el grupo chapalea en el pantano abriendo trochas bebiendo conversando conduciendo una caja por cuyas junturas se escapa el espeso tufo del muerto solo cuando llegan a las tierras secas de la guaripa los dolientes procuran recuperar el tiempo perdido y se echan a trotar aquello no es un capricho es una ceremonia quien ha oído hablar de la sierpe también tiene noticias de una de sus más patéticas prácticas el muerto alegre el muerto alegre es la dramática ceremonia a través de la cual el cadáver informa a quienes lo llevan a la sepultura si está conforme o insatisfecho con su estado como el cadáver no es amortajado sino colocado en una caja hecha sobre medidas imprecisas el cuerpo no ajusta siempre en el ataúd cuando el cortejo se echa a trotar en los terrenos secos de la guaripa el cadáver desajustado golpea contra las tablas al compás del trotecillo alegre de quienes lo conducen en determinadas circunstancias el cuerpo no da tumbo dentro de la caja y sus conductores consideran un silencio como una confesión de su incomodidad en la muerte pero en la mayoría de los casos el cadáver golpea adquiere y conserva el ritmo del trote esa señal precipita el regocijo de la comitiva y estimula la juerca va alegre el muerto va alegre el muerto gritan entonces los sencillos habitantes de la sierpe que irrumpen jadeantes y dichosos en la calle de la guaripa donde vienen a sepultar un cuerpo maltratado y descompuesto el cadáver de un hombre que fue justo y pregona con fuertes y acompasado golpes de su cabeza contra las tablas que se siente feliz en el paraíso en dos casos se canta la zafra en los campos del departamento de Bolívar en la recolección de las cosechas y durante la acabación de las sepulturas en la sierpe se conserva esta práctica sólo para el último de los casos así que cuando el cortejo llega al cementerio con el muerto alegre el sepulturero está aguardándolo al borde de la fosa y lo saluda con una tonada afilada y vibrante original de la región cuya extraña belleza y cuya desconcertante sabiduría recuerdan por algún motivo las coplas de Jorge Manrique la tonada tiene un nombre sencillo la zafra del dolor profundo dice así zafra del dolor profundo el ataúd es una nave que el que se embarca no vuelve es un sueño para siempre que tan sólo Dios lo sabe este mundo es una bola que en sus vueltas nunca para lo que no es hoy es mañana sino en esta misma hora pero se creen muchas personas que la plata en todo vale Dios es un ser muy notable da lo bueno da lo malo hecho del cedro que es palo el ataúd es una nave las torres más elevadas de aquel verdadero templo se han de caer con el tiempo más tarde y nunca se paran porque es una verdad probada dicen los inteligentes que el que tiene es el que pierde el pobre no pierde nada esto es un mar que no para que el que se embarca no vuelve es muy cierto que la plata infunde mucho respeto pero en llegándose el tiempo la muerte a todos nos mata quien creyere que se salva con plata y sin tener suerte no sabiendo que la muerte mata al pobre y mata al rico que por disposición de Cristo es un sueño para siempre la memoria no me da para explicarme más claro pero Dios en realidad lo bueno y da lo malo esto pronuncia en mis labios el hombre debe ser suave tener buenas amistades y no hacer mal a nadie tantas vueltas que da el mundo que tan solo Dios lo sabe fin apuntes sobre el relato de un áfrago la novia y los parientes del marino Velasco por Gabriel García Márquez la familia de Luis Alejandro Velasco vive en Bogotá en la casa número 24 24 sur de la carrera 20 en el barrio Olalla la familia está compuesta por el padre Alfredo Velasco un constructor de 51 años que hace 12 construyó la casa donde vive Emilia Martínez de Velasco su esposa en segundas nupcias con quien se casó hace dos años y con quien tiene una hija de cuatro meses Luz Stella el otro habitante de la casa es Dolores de Sipa de 24 años casada que está aprendiendo a coser en la casa de enfrente donde está el único teléfono de la cuadra dos miembros de la familia no viven en la casa Luis Alejandro el marinero que hasta ayer se consideró muerto y María Luisa de 14 que era la única persona que hasta ayer lo creía vivo porque nadie le llevó la noticia del accidente al internado del colegio de la presentación de Ubate donde estudia cuatro años de elemental ambos son hijos del primer matrimonio en uno de los locales de la casa de Alfredo Velasco hay un taller de zapatería el zapatero fue el primero que se dio cuenta de que Luis Alejandro Velasco no había muerto porque oyó decir a alguien que pasaba que alguien le había dicho a alguien que lo había oído decir en la radio pero el zapatero no tuvo tiempo de dar la noticia a la familia a la una cuarenta y cinco de la tarde porque en ese mismo instante Dolores de Zipa le estaba recibiendo por teléfono en la casa de enfrente su padre la transmitía desde algún lugar de la ciudad donde lo había oído por la radio pero no llamaba a su casa con tanto interés por dar la noticia como por pedir que le mandaran ropa al aeródromo porque se iba para Cartagena como en efecto se fue sin embargo cuando Dolores de Zipa atravesó la calle y le dio la noticia a su madrastra que guarda cama hace cinco días a consecuencia de un resfriado ya su madrastra conocía la noticia la conocía todo el barrio y medio barrio había ido a comunicársela a pesar de que la esposa de don Alfredo Velasco tiene el receptor de radio en la mesa de noche solo que desde cuando se supo que Luis Alejandro había sufrido un accidente no lo volvió a conectar para oír música sino noticias y cuando se perdieron las esperanzas de hallarlo no volvió a conectarlo ni para oír música ni para oír noticias la casa estaba de duelo desde el martes de la semana pasada y ayer después de que se supo que Luis Alejandro se había salvado aún continuaba el duelo porque ante el violento impacto de la buena noticia nadie pensó en manifestar estrepitosamente su alegría ni en cambiarse de ropa la única manifestación insólita que se observó fue que doña Emilia Martínez de Velasco que desde hace doce días había perdido el apetito se incorporó en la cama se ajustó su sweater negro y pidió una taza de chocolate y un pedazo de pan sin mantequilla sin embargo aunque no lo hubieran manifestado estrepitosamente la familia de Luis Alejandro Velasco estaba un poco atolondrada de felicidad aquello era como si un cadáver se hubiera incorporado en su ataúd había en la casa una alegría mezclada de susto y desconcierto don Alfredo Velasco en el comando de la marina enviaba a su esposa sucesivos mensajes telefónicos para que su esposa supiera que se encontraba bien esperando el avión que lo condujera a Cartagena la señora de enfrente traía los mensajes y regresaba con otro mientras la estrecha oscura y sobrecargada alcoba de la señora Velasco se llenaba de visitas gente del vecindario que llegaba a manifestar su complacencia y la manifestaba llorando como si se tratara de una visita de condolencia la noticia del salvamento la conoció todo el barrio en cambio la del accidente el martes de la semana pasada la supo primero que nadie en todo el barrio la madrastra de Luis Alejandro porque un oficial de marina fue a comunicársela personalmente entonces ocurrió algo semejante a lo de ayer ante el impacto de la mala noticia no hubo manifestaciones estrepitosas la familia esperó nuevas noticias siguió con ansiedad el curso de los acontecimientos según lo relataban cuando el oficial de marina abandonó la casa la señora de velasco y su hijastra se vistieron de negro pero no perdieron las esperanzas el miércoles a pesar de que aún no habían perdido las esperanzas fueron a la iglesia de san agustín a pedir que se oficiaran las honras fúnebres pero en san agustín no había cupo para honras fúnebres hasta el mes de abril entonces fueron al convento de las hermanas de santa clara que queda a la vuelta de la esquina y pagaron cinco pesos para que las hermanas rezaran las nueve noches el domingo perdidas ya todas las esperanzas la señora de velasco y su hijastra decidieron ir a Ubaté a darle la noticia a la pequeña María Luisa pero llevaron medias de color para no alarmarla intespectivamente en el camino decidieron no darle la noticia a María Luisa quien al verlas les preguntó si Luis no había escrito le respondieron que no que aún no había llegado de los Estados Unidos y más tarde paseando por el jardín del colegio de la presentación María Luisa les hizo una confesión cuando las vi vestidas de negro me asusté porque creí que le había pasado algo a papá pero después les vi las medias de colores Luis Alejandro Velasco escribía a su casa todas las semanas desde el 15 de febrero de 1953 en que ingresó a la Marina y no sólo escribía a su casa escribía a varias familias del barrio que lo vieron hacer y a Clarita Silva su novia intermitente que vive un poco más allá en el barrio Urdanetar Velais como todos los marinos tenía la costumbre de enviar numerosas fotografías fotografías en uniforme junto a un automóvil que compró en sociedad con tres amigos o montando guardia junto a un cañón de las murallas de Cartagena o simplemente recostado en un ancla esta última se la envió a Clarita Silva en una de las dos cartas que le escribía semanalmente y que le escribió con absoluta regularidad hasta hace tres meses en que interrumpió intempestivamente la correspondencia es muy orgulloso dice Clarita Silva pero se niega a explicar qué relación tiene el orgullo de su novio con la interrupción de la correspondencia en el barrio Olalla que es un pueblo tranquilo a sur de la ciudad la noticia del salvamento de Luis Alejandro Velasco tuvo una significación especial el sábado habrá bailes bailes de vecinos como en los pueblos que en cierta manera prolongan una tradición iniciada por Luis Alejandro un muchacho de una poderosa formación física alegre y cordial y capaz de bailar doce horas sin interrupción desde cuando abandonó los estudios en tercer año de bachillerato él fue el organizador de los bailes del barrio Olalla cuando se fue a Cali a trabajar con su padre en una construcción le escribía a sus amigos del barrio Olalla sobre los bailes de Cali cuando se fue a Medellín les escribía sobre los bailes de Medellín desde cuando se fue a Cartagena cada amigo que recibe una carta suya sabe que esa carta invariablemente habla de los bailes de Cartagena hasta el 24 de febrero estuvo en Móvil Estados Unidos en la tripulación del destructor Caldas y lo único que no le gustaba de Norteamérica era que no se bailara con tanta frecuencia como en Cartagena hacia donde venía cuando ocurrió el accidente a mediodía de ayer la única persona que no había perdido las esperanzas de que Luis Alejandro fuera rescatado era Clarita Silva cuando a las seis y media de la tarde un redactor del espectador la esperó en la puerta de la fábrica de confecciones donde trabajaba calle 18 con carrera 7 para mostrarle la quinta edición de este periódico en la cual aparecía la noticia Clarita Silva la ignoraba pero al conocerla no dio muestras de alegría sino de conmoción entonces se supo que Luis Alejandro no le escribía desde hacía tres meses pero que sin embargo ella le había rezado a la Virgen del perpetuo socorro todos los días durante los últimos diez días para que apareciera el marino sencillamente consideró la aparición del marino como un milagro que inexorablemente tenía que ocurrir y ahora ¿qué hará usted? se le preguntó pues esperar a que venga y como todos los días como si nada hubiera pasado esperó en la esquina de la carrera cuarta con calle 18 el bus amarillo del barrio Olalla pero se fue directamente a la casa de Luis Alejandro Velasco fin de la carrera cuarta de la carrera cuarta de la carrera cuarta de la carrera cuarta